Bueno, y por cierto, esta reforma a la ley de presupuesto en Honduras ha permitido que un juez engavetara una acusación contra cinco diputados acusados de malversación de fondos públicos. A esta hora vamos a establecer contacto con Ricardo Barrientos, el es economista senior y coordinador del área de acción política del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEF, y él está en Guatemala. Bienvenido, señor Barrientos. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a la audiencia de CB24. Bueno, estábamos viendo que la preocupación también del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ustedes están en Guatemala, pero hacen referencia a este caso en Honduras, donde la propia misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de la OEA, que está en estos momentos trabajando en Honduras, investigando casos de corrupción, parece que está de manos atadas ahora con esta reforma que recientemente ha aprobado el Congreso. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, efectivamente. Recién, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, hemos publicado un comunicado de prensa, en el cual, sin duda, rechazamos las disposiciones legales aprobadas en el Congreso Nacional por ser contraria a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lamentamos mucho que haya sido en el decreto número 141-2017, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2018, en el que se modificaron los artículos 16 y 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto. Esta fue una alteración importante a uno de los principales instrumentos de la política fiscal hondureya, porque si uno compara la propuesta, el anteproyecto de ley originalmente elaborado y preparado por la Secretaría de Finanzas, estas disposiciones no estaban, entonces casi que las estamos calificando ya como una alteración a la Ley Orgánica del Presupuesto. Pero además, la preocupación no es por si estas normas podrían tener un efecto, es que ya se demostró que efectivamente en la práctica judicial están teniendo un efecto favorable a la corrupción y que estarían consolidando la impunidad. Fíjese, Ricardo, el Congreso está aclarando a la MASI que la reforma, por todo lo contrario a lo que dice la MASI, impulsa la transparencia. ¿Qué estaría ocultando entonces el Congreso si, como usted dice, bueno, son muchas las trabas que se le ponen a las investigaciones? Bueno, es que podría ser una situación urbina y direte entre la MASI y los diputados del Congreso Nacional, pero estaba por referido y precisamente hemos tenido a la vista la resolución de la jueza natural Alma Consuelo Guzmán, que el día de ayer, con base justamente en estas reformas que ha señalado la MASI y que el Congreso Nacional ha alegado que son a favor de la transparencia, archivó la persecución penal en contra de cinco diputados por el desvío de un millón ochocientos mil impiras, donde prácticamente se obstruyó ya la persecución penal por un hecho de corrupción que ya estaba siendo judicializado. En este sentido, lamentablemente, usando los instrumentos de la política fiscal o el principal instrumento de la política fiscal hondureña, lamentablemente se está dejando demostrado que las expresiones preocupadas por el bolsero de la MASI son ciertas y ya están siendo aplicadas incluso en la práctica social. Hay anomalías, por ejemplo, en las disposiciones legales aprobadas se decía que se tenía que esperar a la aprobación de un reglamento, sin embargo, la jueza Consuelo Guzmán ya aplica la nueva ley y ni siquiera se ha tenido el cuidado de saber si el reglamento estaba o no estaba aprobado. Estas son anomalías muy graves y nosotros sí en el ICEPI estamos haciendo un llamado de apoyo que paren ya los ataques en contra de la MASI, y la unidad especial contra la impunidad de la corrupción del Ministerio Público Hondureño, en el sentido de que realmente la demanda ciudadana legítima es porque pare la corrupción, porque pare la impunidad. Ahora, llamamos, instamos respetuosamente al Congreso Nacional de Honduras a que respetite y que retroceda en la aprobación de estas disposiciones que claramente son precarias a la lucha contra la corrupción de la impunidad. Fíjese que, bueno, parece que esto es un fenómeno en toda Centroamérica. En Guatemala, el año pasado, una ley parecida también se aprobó, se discutió en el Congreso y tuvieron que recular, que echarla hacia atrás y que, bueno, reprobarla. Ahora pasa lo mismo también en Honduras. La sociedad política de Centroamérica parece que no está muy de acuerdo con esta lucha de frente contra la corrupción y la impunidad, en el caso de Guatemala con la SISIC, en el caso de Honduras con la MASI. Ciertamente, y no son escaramuzas de poca monta, ¿verdad? Nosotros creemos que con esto aquí en Guatemala se le denominó el pacto de impunidad, pacto de corruptos. Entendemos que este término ya empieza a circular allá con los hermanos y hermanas hondureñas. El ICETI tiene una oficina en Tegucigalpa y estamos recibiendo información en extremo preocupante y pareciera que este menosprecio por parte de la clase política en el poder, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, a la demanda legítima de la ciudadanía está poniendo en riesgo los mismos fundamentos de nuestras democracias. Esto no solo es una alteración a la ley del presupuesto. Tenemos que estar teniendo ya implicaciones de gran importancia, de gran envergadura para la sobrevivencia de nuestras incipientes democracias centroamericanas. El tema, tal como dijo el señor Jiménez de la Maxi, es de mucha gravedad. Claro. Bueno, vamos a estar bien pendientes también de la información, la nota de prensa que publicó el ICEF y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sobre este tema y la posición en rechazo a lo que sería la reciente aprobación en el Congreso de Honduras de una reforma a la ley del presupuesto que, como dice la Maxi, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en ese país, estaría entonces bloqueando la lucha contra la corrupción en Honduras. Muchas gracias, don Ricardo Barrientos. Hola, don Ricardo. Don Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, conversaba con nosotros sobre esta situación en Honduras. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.